Falso Ángel, al igual que el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez. El 30 de septiembre del 2019 se perpetró en el país un golpe de Estado. El exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, es víctima de periodicazos y de la televisión. Sí, así son las cosas, según Luis Alberto Pacheco, coordinador del Gabinete de Asesores de la Corte Suprema, coordinador del Gabinete de Asesores del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Al escucharlo, uno se pregunta legítimamente qué influencia tiene en el Poder Judicial y en su presidente. Realmente hay que escucharlo. Continuando con estos miércoles penales, el día de hoy vamos a tener un expositor, que me perdone Luis Alberto por usar este término de lujo, porque Luis Alberto Pacheco Mandujano, a cargo de quien va a tener a su cargo la ponencia de hoy día, es abogado por la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla, La Mancha España, doctorado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porras, coordinador general del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema. Muy buenas tardes con todos los asistentes. El pasado 8 de julio, Luis Alberto Pacheco fue invitado como ponente por el Colegio de Abogados de Arequipa. Es cierto que tiene un largo currículum, pero entre otros logros fue presentado como coordinador del Gabinete de Asesores del Poder Judicial. El título de su conferencia, Criminología Mediática, la criminalización subjetiva desde los medios de comunicación. Una de sus puntas de lanza fue el exfiscal de la Nación y ahora fiscal supremo suspendido, Pedro Chavarri. La generación o la creación de los buenos y de los malos, los buenos y los malos, para promover el punitivismo. Miren estos diarios, miren sus titulares. Fiscales y ciudadanos, fiscales y ciudadanos, exigen la renuncia de Pedro Chavarri. Los fiscales no pueden exigir, pues, la renuncia de nadie, porque los fiscales están impedidos por ley de hacer política, salvo uno, ¿no?, que ya conocen ustedes y saben quién es. El señor Hildebrandt lo espera a la cárcel. Esos son los patéticos ejemplos que tenemos sobre el accionar de la creación de buenos y malos. Fue mencionado en los audios de los Cuellos Blancos, en esta conversación entre Pedro Chavarri y César Inostrosa. Por aquel entonces, Pacheco era director académico de la Academia de la Magistratura y Pedro Chavarri era el presidente. Todavía no había sido nombrado fiscal de la nación. En esta situación ya de Pacheco me está molestando ya. Sí. Yo creo que, a ver si, ¿cuándo regresas? El 2 de marzo, hermano. Bueno, yo te espero, hermano, para decidir entre los dos qué vamos a hacer, ¿ya? Perfecto. Quizás tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempo, porque está en la cifra, quizás de cómo es el... Sí, ya no se puede trabajar con ese pata, la fe es fastidia. Se refieren a él y al juez supremo Jorge Salas Arenas, quien era una piedra en el zapato para ellos y quien además tenía pleitos con Pacheco para evitarse problemas. Con el juez supremo Salas Arenas, claramente anti-ermanito, estaban dispuestos a cortarle la cabeza a Luis Alberto Pacheco, entonces director académico de la Academia de la Magistratura. En la conferencia de Arequipa, Luis Alberto Pacheco se presenta como una víctima de Pedro Chavarri. Dicho de otra manera, entonces yo tendría toda la razón del mundo para odiar a este señor Chavarri y detestarlo y aplaudir a sus perseguidores y decir, bueno, que lo hundan, que lo revienten y que lo masacren en este proceso porque este señor me hizo daño. Pero si yo obrara de esa manera, yo no sería el demócrata que digo ser, porque yo soy un demócrata. Sin embargo, yo soy consciente de que la persecución que han desatado en contra de esta persona, de la manera como lo han hecho para ocultar actos de corrupción, más bien de sus persecutores, realmente es algo que yo no puedo pasar por alto. Ya decía Amonio de Hermias, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Locoaz, vehemente, inquisitivo, pero hay algo que cayó. Algo que no dijo. Pero el señor Chavarri nunca lo sacó de la Academia de la Magistratura. Y es más, después de ese audio, después de que se hace ese audio público, él, que ya es fiscal de la Nación, lo convoca a usted para ser director de la Escuela de Fiscales y usted acepta el cargo. Usted no cuenta eso en esta conferencia vía Zoom. Usted no dice eso. Dice, he sido el mayor pertenecido. Usted no ha dicho, luego me llamó y yo acepté el trabajo. Bueno, porque todo el mundo me conoce, señor. Además, le vuelvo a decir, la conferencia no era sobre mi currículum. Pedro Chavarri parece ser su paradigma, su tótem de análisis. De modo tal, entonces, que aquí no estoy haciendo proselitismo político ni estoy haciendo ningún tipo de sublimación a favor de estos personajes en particulares. Si han cometido delitos, bueno, pues serán juzgados. Pero que sean juzgados por un poder judicial imparcial, no por un poder judicial capturado por la presión mediática que ejerce precisamente esta criminología mediática que crea ángeles y crea demonios. Si la televisión dice que Chavarri es delincuente, será cierto. Si la televisión y la prensa dicen que los hombres son por naturaleza asesinos de mujeres, será cierto. ¿Para qué vamos a pensar mal? No pensemos más, porque además es peligroso. No solo habló de su exjefe, Pedro Chavarri, también tuvieron su espacio los falsos ángeles y los falsos demonios creados, según él, por los medios de comunicación. En el Perú, gracias a los medios de comunicación, ¿quiénes son ángeles el día de hoy? Estos dos señores, ¿no? Ellos son los adalides de la moralidad, los adalides defensores, los justicieros, los supermanos, a luchar por la justicia. Y se encargaron de devolverle a Odebrecht alrededor de 580 millones de dólares que no se debió haberle devuelto como consecuencia de la venta de Chaglia. El mejor fiscal de la nación. ¿Quién lo dice? Otro exministro del interior, que se encargó precisamente de demoler a la Policía Nacional y destruirla. ¿Y quiénes son los demonios? Este señor. Miren el fotomontaje de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, proclamando su amor a la preventiva. Yo lo que he mostrado ha sido lo que los medios de comunicación en su gran mayoría han logrado generar. Y lo que se genera es que en este país hay buenos y hay malos. Yo puedo reconocer y lo reconozco. Me he excedido en el uso de algunas imágenes como esas. Al ver si he causado molestia o alguna forma de agravio a las personas que se han sentido como tales agraviadas retiro lo dicho a través de su medio de comunicación ofrezco mis disculpas porque no he sido prudente en ese sentido. Él es el coordinador del gabinete de asesores del presidente del Poder Judicial José Luis Lecaros. No es que yo me presente como coordinador. Me han presentado así pero el hecho de que me presenten de esa manera no significa de que en ese momento yo estaba ejerciendo una condición de funcionario público. Pero usted no hace la salvedad en ningún momento y uno es servidor público las 24 horas del día. No, discrepo con usted. Uno no es funcionario público las 24 horas del día sino imagínese sería chofer las 24 horas del día cocinero las 24 horas del día. Tengo diferentes roles. ¿Cuál es su trabajo como coordinador del gabinete de asesores? La labor que yo tengo es la de emisión de informes de análisis jurídico de diversos aspectos que llegan de las múltiples comisiones que existen dentro del Poder Judicial y en las que llegan a mí como turno por distribución. A veces hay algunos proyectos de ley que llegan del Congreso de la República y nos piden opinión para ver si hay o no hay viabilidad. ¿Y de Chávarri han hablado mucho usted con el señor Lecaros? Yo no hablo de Chávarri con nadie. Ahora que estoy hablando con usted. Su jefe inmediato en el Poder Judicial es Ernesto Lechuga con el que trabaja hace años en tándem entre otros sitios en la Academia de la Magistratura precisamente en la época en la que ella Yolanda Alvarado López conviviente de José Luis Lecaros era contratada cuando Lecaros era juez supremo. Trabajaba ahí aun cuando por ley estaba impedida de hacerlo por ser la conviviente de un juez supremo. El responsable de renovarle los contratos fue Lechuga y el que le daba el trabajo a hacer era él. Esta denuncia la hizo pública el pasado mes de febrero el semanario Hildebrand en sus trece cuando José Luis Lecaros ya era presidente del Poder Judicial y los había contratado a los dos en puestos de confianza a Lechuga como el jefe del gabinete de asesores y a Pacheco como el coordinador de su gabinete. Yo no soy el que hace los contratos yo no tenía la potestad de la contratación La tenía su jefe el señor Lechuga con el que trabaja ahora en el Poder Judicial Sí, creo que sí en realidad era una cuestión del ámbito administrativo y ahora los dos trabajan con José Luis Lecaros suena un poco sin hacer criminología mediática suena un poco a una relación de que se entienden bien vamos Bueno la sorna se la voy a tomar como tal como una cuestión de sorna No, le hago la pregunta directa ¿le están pagando el favor? ¿le está pagando el favor Lecaros al señor Lechuga y a usted? No, no en absoluto en absoluto El caso está en manos de la Contraloría ahora asegura que no sabía nada del tema porque no le gustan los chismes Yo me vengo a enterar de eso después ¿Y le da igual? No, por supuesto yo tengo sobre el particular mis ideas Pero Pero estas no las hace públicas o sea sale la denuncia en Gillebrand en sus trece en el Semanario de César Gillebrand Gillebrand en sus trece y eso sí que le da igual eso no lo pone en una conferencia vía Zuma al Colegio de Abogados El día que tenga yo que hablar en una conferencia sobre los temas que involucran a los nepotismos de la Administración de Justicia y este caso quepa bueno, lo haré pero esta era otra conferencia Días después de su conferencia en Erequipa el decano del Colegio de Abogados que no participó en la ponencia emitió este comunicado dejando claro que no avala ni se responsabiliza por las opiniones vértidas por Pacheco Él sigue teniendo un programa semanal en Justicia TV La Señal del Poder Judicial es el único no juez que lo tiene de la prisión preventiva El presidente del Poder Judicial José Luis Lecaros debe confiar o compartir su criterio para nombrarlo coordinador de asesores y además permitir que tenga un programa de televisión en su señal La criminología tiene muchas aristas en su señal de la